Vino un iracundo Mauricio Díez Canseco, colaborador del programa Amor, Amor, donde tiene una secuencia llamada Cadena de Amor, si no me equivoco, y le increpó en altavoz a Beto Ortiz para que le devuelva 10 mil dólares. Según Brad Pizza, esa es la cantidad que le debe hace como 10 años o muchos años atrás, Beto le compró el nombre de la discoteca Papá Piraña. Bueno, dicen que Mauricio Díez Canseco se puso iracundo, forcejeó con Beto Ortiz, lo arrinconó contra una pared, eso es lo que dicen hasta el momento, no tenemos ni video ni fotos de este asunto, de repente la prensa que estuvo presente en ese momento de este bochornoso incidente, seguramente mañana sacará algunas fotos. Pero yo he recibido una, que toda la prensa creo lo ha recibido, un comunicado de Mauricio Díez Canseco, donde dice que el lunes acudirá a Palacio de Justicia para demandar a Beto Ortiz por estafa al no devolverle los 10 mil dólares que le entregó por la venta del nombre de su discoteca Papá Piraña, la que dice ahora ya no es de propiedad del periodista. Y dice que lo viene persiguiendo hace dos años, dice. He intentado arreglar las cosas, y acá dice, mi impotencia e indignación al verlo tranquilo en las instalaciones de frecuencia de latines que alcé mi voz de protesta. Bueno, si eso se llama alzar su voz de protesta delante de 20 periodistas, fotógrafos y camarógrafos, parece una actitud un poco figuretista, ¿no? Bastante exhibicionista el tipo, yo creo que hay cosas que sí las pudo haber resuelto de una manera como se resuelven los negocios. Bueno, acá dice que esta actitud, o sea, se refiere al chongazo que armó ahí después de la conferencia de prensa, dice, podría llevar a que su secuencia cadena de amor sea cancelada del programa Amor, Amor. Pero por supuesto, si agredes a uno de la figura de su canal, lo lógico es que te boten de una patada en el trasero. Bueno, menos no se puede. Y dice que, ¿dónde dice? Él se cree Dios y nunca quiere quedar mal ante nadie, se quiere quedar con 10 mil dólares los que recibió sabiendo que esa marca no era suya. ¿Qué tal conciencia? Dice Diezcanseco. Tengo documentos que me avalan de su estafa, he actuado como un caballero y mi error fue decirle, se te encogieron las boloñas, porque no quería enfrentarme y huyó como un cobarde. Lamento el mal momento que pasó Peluchín, pero dice, no lo quiero desenmascarar, simplemente que me devuelve el dinero para seguir con mis labores sociales. Pobrecito, como si no tuviera un sol Mauricio Diezcanseco. Va a ser un justo, un tremendo chongo delante de la prensa. Yo creo, está bien, si le debe plata, resuélvanlo. Por supuesto, uno no puede estar regalando su dinero. Sin embargo, creo que hacerlo justamente ahí, este hombre es un angurriento de popularidad, de fama, de cámaras. No sé qué pasará ahí, pero espero tener la versión de los implicados prontamente. Ahora, como nosotros todavía...